Este guapo muchacho que nos acompaña hoy en el programa se llama Tom, pero no solamente está Tom, aquí en el programa está también Nico y los trae Germán Morafe. Querido Germán, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, buen día. ¿Qué tenemos aquí tan hermosos? Estos son unos monitos tití del común, el que viene siendo orejas de algodón y es originario de Brasil. Es un animalito que actualmente se está poniendo de moda dentro de todo México y en el mundo, ya que es un primate que lo podemos tener, es de muy bajo costo el mantenimiento y el día a día con un tití, además de que se convive muy padre con ellos, juegan, juegan escondidillas, te esconden cosas. Es algo, una sensación inolvidable, como lo decimos, del tener una mascota así que a fin de cuentas te va a ayudar a relajarte, a quitarte el estrés, a lo cotidiano. Oye, pero estas hermosuras necesitan mucha atención y cuidado. Sí, lo principal cuidado es las frutas, su alimentación, insectos, se compone de, también se les da muchos tenebrios y eso nos, dos, tres veces al día estarles dando de comer para que estén, para que estén sanos y sobre todo la higiene, lavarnos las manos y todo, pero los podemos traer. No son tan enfermizos, que es una de las ventajas que tenemos con ellos y obviamente pues sí requieren del afecto y del cariño de nosotros, de nosotros mismos, tampoco requieren vacunas, es, es algo que también nos, nos, nos ayuda y obviamente lo principal es prevención y una buena dieta para que vivan sanos. Claro, a mí algo que me preocupa es que estas divinuras, por ejemplo, que los traen tan guapo como a Tomás, a Vestidito y a Nico que trae su vestidito y que anda muy arreglado, entender que así como los ven hermosos, pero no son juguetes. No, no son juguetes, eso como lo he mencionado muchas veces, no es que, no es cualquier, no es, no es para cualquier persona que tenga la capacidad económica, sino que tenga el tiempo, la atención y la pasión de tener una mascota original que te va, va a ser parte de tu día a día y porque también tienen una larga vida, llegan a vivir 16, 18 años, obviamente eso va a ser, va a ir ligado a su, su manejo que le demos y que no le estemos tan contagiando también el estrés. Claro, a eso voy. Estos animalitos, así de simpáticos y de hermosos y que a todos se nos antojan, también debemos entender que si no sabemos cuidarlos y no sabemos tratarlos, ellos van a sufrir muchísimo. Exacto, como lo hemos mencionado en otras pláticas, de que son, como dependen de nosotros emocionalmente y son parte de nuestra manada, vamos diciéndolo así, siempre van a estar con el riesgo de que nosotros el estrés excesivo se lo estemos contagiando a ellos. Yo creo que es básico y es importantísimo darles, darles cariño, darles afecto y no nomás tener el, yo ya tengo la mascota y listo, no, sino dar con equilibrio una amistad honesta y sincera como debe ser. Ahora, su tenencia debe de ser una parte también legal. Efectivamente, debe ser comprado con criaderos, lo que viene siendo, que tienen, que tienen la legal procedencia y con papeles para podernos ayudar a no al tráfico ilegal de este tipo de mascotas. Estos vienen de Brasil. Son originarios de Brasil y actualmente hay criaderos en México, como el del señor Ricardo Ruiz. Hay criaderos en México certificados. Efectivamente. Que tienen la autorización, digámoslo así, para la reproducción y venta de un mono tití. Exactamente, que eso es lo importantísimo de que sí sean de buena fuente, que además son creados a conciencia, que lo están haciendo las cosas bien. Oye Germán, ellos necesitan una casita, ¿no? Les gusta mucho una camita, una como cuevita, se puede para esconderse y se puede tener en jaulas, aunque los puedes tener también en una habitación o en tu casa, si tienes las medidas precautores para que no se te escape de cualquier manera, pero con el tiempo son felices adentro de casa y más si tú se lo permites. Dices que viven 16 y 18 años. Aproximadamente, sí. Y por ejemplo, Tom, que tengo yo aquí subido en un rico cojín amarillo que está muy bien agarrado, ¿está cómodo? Él tiene tres meses, a él le falta desarrollarse. Está chiquitito. Está chiquitito. Él ya se puede perfectamente ir al hogar de un nuevo propietario y si bien es sabido, ya está comiendo solo y todo y con su frutita, con toda la alimentación que se les va a recomendar que les den de alimentación. Oye, ¿Tom es hijo de Nico? No, Nico más o menos se empiezan a reproducir a partir del año, que es la edad que él tiene año dos meses. Sí, se equilibra con su cola, que no es prensatil, que no es prensilo, no se agarra con la cola, solo le sirve para equilibrar y como observamos tiene ahí un equilibrio, ahorita está viendo la manera de brincarse a hacer. Oye, la cola es genial, ¿eh? Sí, tiene. La cola es hermosísima. Tiene una cola muy abundante y muy bonita, este pequeño bebé. ¿Más o mucho más grande que él? Sí, es más o menos tantitito más grande de dimensiones que él. Llegan de adultos, este ya nomás le falta tantito embarnecer, llegan a lo que viene siendo a pesar 400, 450 gramos. Quería venirse conmigo, ¿verdad? A estar juntos, estar juntos, van a estar juntos. Ah, quiere ver a Tom. Sí, 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 sí. Vida mía. Ya se reconocen, son muy buenos amigos, tienen ya tiempo conviviendo. Eso te iba a decir, ¿pueden vivir solos o mejor de a uno? Sí pueden vivir solos, pero si alguien tiene la capacidad y compra lo que viene siendo la pareja o tener dos, ellos les encanta vivir en comunidad y en las selvas tienen hasta seis hectáreas, siete hectáreas para vivir y ellos marcan sus troncos y todo. Obviamente tienen muchos sonidos también que hay uno característico cuando encuentran una alimentación que les encanta y es una de las cosas. Tienen muchos sonidos que les fascinan para comunicarse. Entender para todos los niños que nos ven ahorita en el programa, estos son monos titís, pero no son juguetes. Son hoy animalitos que se pueden tener en casa, pero en una casa donde se preparen muchísimo para saber cómo tratarlos, cómo alimentarlos, cómo tenerlos bien, porque hemos visto historias a veces muy tristes de gente que nada más se hace de ellos, pero no se informa, les dan cualquier cosa de comer, no les dan una dieta balanceada y lo único que hacen es hacerlo sufrir y eso no se vale. Exactamente, hay que estar en pro de los animales y sobre todo a cualquier persona interesada yo creo que es bueno, como lo hace don Ricardo, hacer cuestionamientos, oye, que dónde lo vas a tener, qué alimentación le vas a dar, para de ahí partir y darle sugerencias a ver también qué investigaron ya de referente a una mascota, a una mascota como un monotiti. Oye, ¿ellos pueden vivir donde haya perros o gatos? Sí, de hecho está registrado en varios de los clientes que tiene don Ricardo, que conviven hasta con Rottweiler y todo, yo en lo personal agregaría a los terriers, sí les pondría un punto especial a menos ciertas mascotas, obviamente todo va a depender de los dueños, pero los terriers sí yo los califico como especiales para convivir con los changuitos, como observarlo muy bien y lo pondría por etapas, obviamente que poco a poquito vayan conviviendo y que vaya viendo una socialización para llegar a ese grado. Entender que no son mascotas de moda, no son una moda, no son un juguete, no son un lujo, bueno sí son un lujo, son un lujo en el sentido de que el que se lo pueda dar por tenerlo bien, por cuidarlo y todo, que se lo den. Exactamente. Si puede. La verdad tener una mascota es un orgullo, pero más y está al 100% y cuando dicen qué bonito, qué animalito, qué padre lo tienes y eso es lo más importante. Muchas gracias Germán por habernos traído este hermoso regalo el día de hoy. Para servir, un placer.